¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video con su amigo Parker Lewis Megatoys. El día de hoy estamos contentos, felices en el canal porque vamos a hacer un review jurásico nuevamente hablando de las figuras que tanto nos gusta. Vamos a hacer un review jurásico, de esos que nos encantan bastante porque somos aquí fanáticos de Jurassic Park. Ustedes lo saben en el canal. Y bueno, qué mejor que hacer un review de mis figuras. Escogí en esta oportunidad hacer un review de las figuras de radiocontrol o control remoto que salieron en el año 1997 por la línea Toy Biz en ese tiempo. Recordemos que Kenner, Hasbro Kenner, era la línea encargada de hacer las figuras de Jurassic Park de Lost World que fue un éxito rotundo. Tuvo dos waves. Y bueno, pues el éxito hizo que otras empresas empiecen a vender bajo la licencia de Lost World Jurassic Park. Toda una línea de juguetes. Estuvo Matchbox, estuvo por ahí también Burger King con los relojes, las promociones. Cereales. En fin, mucho merchandising en esa época. Y definitivamente Toy Biz no quiso quedarse detrás. Y sacó, para lo que muchos fanáticos, es una de las líneas bien vistosa. Es pequeña, pero es una línea muy bonita de figuras de dinosaurios de acondro remoto dentro de las cuales se encuentra definitivamente el Tiranosaurio Rex, que es uno de los favoritos. Además que también, por ahí creo que sacó el Mercedes Benz a Radio Control y algunas otras cositas. Bueno, Toy Biz es una línea más conocida por lo que es juguetes de la línea Marvel. Todo lo que es Marvel, los Vengadores, los X-Men, que en los 90 rompieron también con la serie X-Men 97. Y que después, bueno, también Toy Biz sacó figuras de la lucha libre, las figuras de WCW. Tuvo la licencia, una línea muy espectacular, que también tengo ahí mi review en el canal si desean verlo, para que puedan ver las figuras de WCW. Y bueno, vámonos al grano, que es los dinosaurios de esta línea, que son cuatro principalmente. Y bueno, más que todo estamos haciendo este review porque hace poco me llegó una de las piezas de esta colección que me faltaba y ya se las voy a comentar en su momento. Primero, ¿qué les parece si hablamos del Tiranosaurio Rex? ¡Wow! ¡Ahí está! Este es el Tiranosaurio Rex, amigos. Lo tengo conservado en su caja. Es una pieza muy bonita porque en su momento yo la compré. Esta fue adquirida en esa época. Así que fue un regalazo allá por el año 97, cuando yo estaba aún en secundaria en el colegio. Y bueno, mientras mis amigos hablaban de fiestas, yo estaba hablando de El Mundo Perdido, que esa película me encantó. Y bueno, este fue mi primer dinosaurio que conseguí grande de esta escala. El primer Tiranosaurio con el que jugaba y hacía mis películas. Y este es el Tiranosaurio Control Remoto, que bueno, viene con esta caja que es muy bonita. Ella es una caja característica en toda la línea, ¿no? De Jurassic Park, con el Tiranosaurio en ese costado, con las indicaciones del Mundo Perdido. Y bueno, las indicaciones de lo que es el dinosaurio en sí, ¿no? Un poquito para ver la review de la caja. Bueno, la parte de atrás tiene lo que son cómo controlar al dinosaurio, cómo instalar las baterías. Y lo que me gustaba es que decía, ¿no? Así en the movie, como se ve en la película. Porque realmente a mí me encantó este dinosaurio porque la textura tiene un cuerpo de goma y la estructura, bueno, interna que es mecánica para el mecanismo del radiocontrol. Pero la estructura externa es una, es como una, es como una goma, es como un jebe, que está muy bien logrado, que incluso ahí te dice, ¿no? Este alto detalle en color, textura y hasta la piel de dinosaurio se sentía real, ¿no? Y bueno, otros dinosaurios que se mostraban en ese momento era el Estegosaurio y el Triceratops. Que, bueno, en ese tiempo yo no sabía de qué porte eran, me imagino un Estegosaurio grande, un Triceratops más grande, ¿no? Pero ya los voy a mostrar. Eran más pequeños, ¿no? Bueno, dándole la vuelta aquí, vamos a sacarlo de la caja, ¿qué les parece? Este lo tenía funcionando, lo tengo funcionando, espero que siga funcionando. Yo los tengo bien conservados a todas las piezas de Jurassic Park, de Lost World, y que es una de las líneas favoritas para mí. ¿Qué les parece si vamos a ver un poco el detalle, no? Bueno, miren ahí, como les decía, el cuerpo externo es de una goma, muy resistente porque, miren, con el paso del tiempo lo único que he hecho es despintarse un poco. Y me gustan lo que es los colores, la paleta de colores que utilizaron es muy buena. Con esas tonalidades, miren los dientes, se ven incluso con unas manchas, muy realistas para la época. El acabado de la pintura, el ojo, y también acá los detalles, ¿no? Esto no es que cierre o articule porque, bueno, está el mecanismo, pero ahí está, ¿no? Hay los dientes, todo es de goma, el cuerpo, las manos, nada, articula solamente lo que son las patas traseras para poder caminar. Y ahí estamos viendo también el logo de Jurassic Park y la cola que tiene un poquito de doblado porque estos dinosaurios sufrían del bending tail síndrome, que era el síndrome de la cola doblada porque se vendían en unas cajas más pequeñas que el dinosaurio que era más grande, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. ¿Qué les parece si vamos a colocarle las baterías? Yo tengo por aquí baterías que ya las hemos adquirido para poder, nuevas. Vamos a colocarle para poder ver el mecanismo, ¿no? Igual lo vamos a probar en todos los demás dinosaurios de la colección. Y, bueno, vamos a ver. No sé, comentenme ustedes si tuvieron uno de estos. Realmente este es el más popular, el tiranosaurio. Tengo entendido que el más difícil es el Paticefalosaurus, pero el tiranosaurio sí se podía encontrar. Era un poco más fácil encontrarlo en tiendas, ¿no? Yo este lo encontré en una tienda de juguetes, allá por los momentas. Así que, bueno, pues vamos a retirarle las baterías. Este es el control remoto, ahí para que lo vean. Muy bonito, tiene luego los Word y los dos botones, que uno es para caminar y otro es para que haga el rugido y apertura de la mandíbula, ¿no? Realmente es un dinosaurio que me encanta. Yo tengo el Bullty Rex, tengo el Thrasher, tengo el Red Rex, pero de todos este es muy bonito porque justamente es el control remoto, ¿no? Hace recordar a las figuras de Stan Winston, los animatrónicos, o al espinosauro animatrónico que nunca lo tuve y me gustaría tenerlo. Mi amigo César Canales, le mando un gran abrazo, César. Y este video, bueno, para ti también va César. Él tiene el espinosauro de la película Jurassic Park 3, ¿no? El animatrónico, muy bonito es. Me hubiera gustado tenerlo, ¿no? Como les dije, va cuatro pilas, tamaño AA. Uy, se están matando aquí todos. Bueno, pues aquí en mi setup se están cayendo. Quieren atención, quieren atención. Bueno, como lo supuse, de repente está sulfateada un poco las tomas de la pila. Vamos a limpiarle un poquito. Porque este tiranosaurio yo sí lo tenía funcionando. Bueno, ya hace un tiempo que no lo hago funcionar justamente por cuidar. A veces se quedan las baterías internamente y se malogra el mecanismo, ¿no? De sulfatear. A ver, vamos acá a limpiarle un poco las tomas de la pila. Y esperemos que funcione realmente. Sí, este sí funciona. Me sorprende más bien que esté un poco flojo, ¿no? Ahí está, muy bien. No me decepciono. Ahí está. Vamos a poner la cámara un poco más atrás. Este trípode para que puedan verlo caminar. A ver, tiranosaurio. Y tiene un rugido muy fuerte, amigos. Ahí está. Ah, miren. Me encanta el rugido. Y tiene los sonidos de las pisadas, ¿no? Realmente es un juguete. Bueno, va a todo dar. Yo de niño me pasaba jugando con este dinosaurio. O joven, bueno, porque ya era el 97 y era prácticamente un balesero. Y ahí está, amigos, nuestro tiranosaurio Rex. Qué bueno que esté funcionando. Realmente me alegra. Me haría mucha pena si dejaran de funcionar como los otros que tengo. Y bueno, ya los adquirí así. Ahorita los muestro. Pero este lo tengo funcionando incluso desde cuando lo compré. Imagínense. Y bueno, lo he conservado lo mejor que he podido, ¿no? Siempre conservando cajas desde muy pequeño. Yo las conservaba. Yo no tenía ni idea del tema del coleccionismo. Pero es que me encantaba tanto el arte de la caja. Que sinceramente adoraba las cajas y las guardaba. Pero hasta que en una oportunidad mi papá me botó las cajas. Y eso ya me enfureció. Me puse a llorar. Pero bueno. A veces hasta mi hijo también siempre me dice. Papá, te guardo la caja. Y ya sabe que colecciono también las cajas. Pero bueno, también depende del juguete, ¿no? Y ahí está nuestro tiranosaurio. Ahora vamos a ver a otra de las piezas grandes de esta colección. Bueno, como les dije, es uno de los que he adquirido hace poco. Es uno de los que he adquirido hace poco. Y es muy grande también. Es casi como el tiranosaurio. Y se trata de este Pachycefalosauro. Wow, mirenlo, amigos. Mirenlo, mirenlo. Qué espectacular. Es bien grande. Realmente el tamaño en porte. Incluso el escala está mucho más desproporcionado que el tiranosaurio. Porque normalmente en la película el Pachy es más pequeño. Pero como juguete se agradece a Tobebis porque se ve muy bonito. Estamos viendo también los detalles. Los detalles de la goma. Como les digo, se ha despintado. Pero eso no afecta en su calidad. En la calidad del juguete. Porque recordemos los juguetes que salieron de la línea Hasbro en el 2015. Realmente por la película Jurassic World. Era una excepción. Yo tenía, tuve el tiranosaurio. Y a la semana esa me estaba rompiendo el cuello. Realmente eso fue uno de los motivos por los cuales Hasbro pierde la patente. Y se le dan a Mattel. Y bueno, Mattel hasta ahora sigue haciendo cosas espectaculares con lo que es la línea de dinosaurios. Pero bueno, yo ya no colecciono a Mattel porque es mucho presupuesto. Son muchas piezas. Tengo algunas. Ahí está. Ya está funcionando sin que le apriete nada. Así que miren nada más aquí. Vamos a retroceder un poquito más también. Para que lo vean caminar al Pachycephalosaurus. Wow. Y ahí hace también algunos sonidos. Tengo un poco que... El otro botón como que es un poco duro para que agarre el sonido. A ratos como que ya no suena el... Las pisadas. Y a ratos como que sí agarra, ¿no? Ahí. Uy. Y este está un poquito más duro, ¿no? Vamos a decirle. Retiro la pila otra vez. El mecanismo que tienen es bien sensible. Es bien sensible el mecanismo. Pero ahí está. Básicamente ese es el mecanismo que tiene el Pachycephalosaurus. No abre las mandíbulas como un T-Rex, pero este hace los sonidos y camina. Y bueno, este es el más difícil de conseguir, amigos, del Pachycephalosaurus, ¿no? Dentro de la colección. He visto muy pocas unidades realmente de este. Y tenerlo es un privilegio realmente. Es un privilegio tener este Pachyca conmigo. Lo pude adquirir a un buen precio. Y bueno, ya pues está para quedarse en la colección, ¿no? Mi amigo César también creo que lo está buscando. No sé si lo tiene. Pero en algún momento también veremos una visita para ver. Él creo que tiene algunos en caja. Ahí está nuestro Pachycephalosaurus. Ahora vamos a ponerlo por acá. Ahí para que puedan estar al lado del T-Rex. Y vamos con los que son los pequeños de la colección. Y dentro de los pequeños tengo acá el Estegosaurus. Que me hubiera gustado que sí el Estegosaurus lo haga más grande. Porque en escala era más grande en la película. ¿No? Más este se ve como un Estegosaurus bebé. El Estegosaurus de Sarah Harding. Que los Estegosaurus grandes, ¿no? Entonces no está un poco fuera de escala. Pero bueno, no importa. Lamentablemente de este dinosaurio. Yo cuando lo adquirí. Ya solamente funcionaba el sonido. Vamos a ver, ojalá que siga funcionando el sonido. Porque ya no logré hacerlo caminar, ¿no? Está un poco dura acá. El sitio de la pila. También el control es pequeño. Todos los controles tienen esta forma, ¿no? Incluso del Mercedes Benz que salió. Ay, aquí se salió. Salió. Vamos a colocarle. Este solamente usa dos pilas. Por lo que es más pequeño. A ver, vamos a ver. Oh. Creo que ya no suena. Qué pena. Este sonaba. Sí, pues bueno, ya. Ahí se escucha un poquito. ¿Se escuchan? Solamente hace el sonido. Ya no camina porque ya el mecanismo interno parece que se rotó. Ya no he podido arreglarlo. No sé tampoco cómo arreglar estos dinosaurios. Me gustaría que alguien me diga. Pero si logran escuchar. Es un sonido muy tenue, ¿no? Como un ungido de vaca. Bueno, ahí está el estegosaurus. Muy bonito. También me gustan los colores, los detalles. Se esforzaron mucho los de Toybiz para hacer estos dinos. Sacarlos al mercado. Y con este detalle de la goma. Que le da ese realismo. Vamos a ver. Creo que este solo sonaba también. Y el último de la colección es el Triceratops. Vamos a ponerlo guardando. Son pequeños. Ahorita los medimos. Y ahí está también su control. Ahí el control. He buscado reviews de esto en YouTube. De todas las figuras. Y no lo he encontrado. Solamente he encontrado el T-Rex. No he encontrado el Paki. Ni siquiera lo he visto en eBay. Así que. Como les digo. Estoy muy agradecido de. De haberlo conseguido. De haber hecho el esfuerzo. Si van a tenerlo aquí en la colección. También usa dos pilas. Vamos a ver. Vamos a ver. Si es que. También. No responde el Triceratops. Triceratops. Wow. Ahí está. No camina tan bien. Lamentablemente. Pero mantiene. Mantiene su rugido. Muy bonito. No me gustaría verlos en. Verlos caminar estos. Debe haber sido muy bonito. Debe ser como esos perritos. Hasta creo que me animaría. Por ahí a comprar esos perritos que venden. Y extraerles el mecanismo de alguna forma. No sé. Bueno. Ahí está amigos. Muy bonito. Muy bonita colección. Me gusta a mí esta colección. Me gustó tenerlos todos en caja. Porque se ven. Se ven espectaculares. Pero. Lo que tengo solamente es la caja del T-Rex. Así que. Ahí está. Me gustaría conseguir el. Mercedes. Vamos a hacer un zoom. Ahí está. Un plano general. Y ahí está amigos. Esta es la colección. De todos los. Dinosaurios. De la línea. Toybees. 1997. De. The Lost World Jurassic Park. Espero que les haya gustado este video. Tanto como a mí. Hacerlo. Lo he hecho con mucho cariño. Estamos retomando un poco la colección. Y los invitamos también. A suscribirse al canal de Amadeus. Porque. Como saben. Amadeus ya tiene su propio canal. Búsquenlo como. Amadeus Toys. Y van a poder ver también los videos que comparte Amadeus. Aquí con todos ustedes. Bueno. Acá nosotros vamos a seguir también con la línea de. De juguetes de colección. Para todos ustedes. Así que. No se olviden. Dale un super like. Compartirle. Si te gustó este video. Y nos vemos pronto. Porque vamos a seguir haciendo más videos jurásicos. Vamos a retomar también. Los videos jurásicos. Así que. Un super like para todos ustedes. Cuídense. Y nos vemos. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.